...eliminar a Cesaro y Chimos de esa venaza triple. No lo sé, no lo sé. Con tal de partidierle la vida a Mick Foley, hasta deseo que... No, no lo voy a decir. Y el rey de los cruceros se enfrenta al caballero. Chaca la crema enseguida. Combate pautado para una caída. Presentando primero es el campeón crucero de WWE, el rey de la división... NABO. Y precisamente va a tener que defender el cinturón que porta al frente a un hombre que tiene muchas ganas de llegar a la cima una vez más, llamado Ocenaris. El título crucero en juego en WrestleMania. ¿Viste cómo NABO vencía a Mustafa Ali en el pasado? Tuvo Five Life. ¡Fue Mecabalga, su victoria! Se comienza a grabar antes. Eso va a ser el lunes, quiero decir. Sí. Después de WrestleMania. Se comienza a grabar antes de WrestleMania porque es todo el espectáculo, todos los preparativos y ustedes lo verán. Familia, qué maravilla. Y a propósito de WrestleMania, lo pueden ver gratuitamente si se dirigen ahora a www.network.com y se inscriben para disfrutar del periodo de prueba gratis de 30 días de duración, ¿te imaginas? Lo que pasa es que de Manchester, Inglaterra, el caballero que todavía no entiendo por qué es caballero, Jack Galleher, camino al ring para enfrentarse a un hombre que ya lo ha enfrentado y que lo ha puesto en su lugar en más de una oportunidad. Es increíble lo que pasa desde el último rol antes de WrestleMania hasta el primer rol después de WrestleMania. Una semana extraordinaria. Absolutamente apoteósica. Bueno, ¿por qué no llaman caballero? Porque tiene un estilo muy peculiar. Un dominio de las llaves verdaderamente asombroso. Bueno, no todo lo que brinque es sapo, así que no te confundas. Tú mencionabas la victoria del campeón, el rey de los cruceros, la semana pasada, frente a Mustafa Ali. Pero esa victoria no fue tan fácil que digamos, ¿eh? No, Mustafa Ali de verdad que se enfrascó en triunfar. Desafortunadamente, el rey camino a defender su título en WrestleMania no puede permitir que nadie venga, papá, a ladrarle en la cueva. Y menos ahora a escasos seis días de la defensa titular en WrestleMania frente a Osin Eris. Y hace segundos vimos en este mismo programa como su retador número uno terminó venciendo a no andar. Así que el campeón no puede debilitarse en este momento. Y bueno, después del combate, luego de la tunda que le dio Osin Eris, no va a andar, casi que no podría ni andar. ¿Eso lo hiciste para rimarlo o te salió así? Es parte de mi talento innato. Muy escondido lo tenías. Fríamente calculado. Mira este, hablando de esconderse. ¿Eh? Te lo digo. ¿Viste? Este señor es fenomenal. ¿Cómo se esconde esas cosas que hace? Que me perdone el señor Stiles. Jack Callagher tiene una facilidad para escabullirse de las peores llaves. Parece un Houdini. Mira, mira. La torre, cabeza abajo. Viene el ataque. ¿A dónde vas, papá? Doble patada en el pecho para Nevo. Tratan de derribarlo. Es más, el que termina en posición. Comprometedor es Nevo. La cuenta en dos para él. Envían contra las hogas. A un Gallagher que arremete contra el campeón. Quien rápidamente se recupera y dice, estoy aquí, papá. Estoy aquí, en pie de guerra. Pero falla. Antebrazo europeo para él. ¡Otro más! ¡Wow! Cantado a la cabeza. Gallagher se lo quita de encima. Envía contra las hogas. A un campeón que viene reciente y lo conecta. La trampita no funciona acá a la hogar. Se eleva. Lo toman por las piernas. ¡Ah, será que se va a volar, Nevo! ¡Oh, oh! Esto no me está gustando ni un poquito, ¿sabes? ¡Ya, ya, ya! Aprovechan el impulso que trae. ¡Uh! Un rebote de cara contra las hogas. Y luego lo enganchan en un suplex olímpico. ¡Qué curvatura! ¡Qué puente! ¡Qué calidad! Tiene problemas Gallagher ahora. ¡Ese es mi campeón! De regreso en vivo delante de los comerciales. Gallagher ha estado sufriendo más que media cubriendo pata apestosa. ¡Cómo le han dado, papá! Y lo están ablandando de a poquitos. Tomándose su tiempo. Nevo. Está regalándole una variedad enorme de patadas. ¡Cabezazo brutal para Nevo! ¿Cómo rayos lo hizo? ¿Cómo rayos? Se estaba todo descoñingado. Tú lo viste durante los comerciales. Se va de frente. No le teme. Ha dicho que se puede romper el coco a no ser que tenga la frente de concreto. Jack Gallagher, por Dios. ¿No escuchas, Carlos, cómo suenan esos impactos que este hombre da con ese cogote? Es impresionante. Y así se quita encima el peligro de Nevo. Yo no sé cómo lo hace, de verdad. ¿Será que de verdad tiene un cráneo metálico de titanio, de algo? Golpes con el tiempo tienen que traer consecuencias serias. Una caja craneal, de verdad. Y no es Mary Poppins quien viene por ahí con el paraguas. Peligro. Sí, porque Mary Poppins por lo menos sabe volar. Este, no estoy seguro. Sí, también sabe. Vamos a ver si es verdad. Para caerle encima a Nevo. Viene. Wow, qué tremendo supercentón. Sí. Creo que su formación viene de circo y con esa sombrilla pasaba por la cuerda floja. En lo que me lo explica. No existe otra explicación. Nevo desesperadamente buscando el refugio de las hogas. Y agarra por la truza al oponente. Lo mete de cara contra el esquinero intermedio. Viene la patada. Y afuera. Bueno, prácticamente afuera. Aunque está todavía sobre el rim. Vemos a Gallagher. Tiene la obligación de ganar. Y mucho más después de haber visto a Aris ganar. Hace poco en este programa. Pero van dando algo definitivo. Aparentemente aquí vemos a Nevo. Amén. Sería posiblemente un superplex aquí el que aplique. Vamos, vamos, vamos. Está listo. Lo tiene en la olla. Sube la llama. Viene el superplex maligno. Sabroso. Mira. Y no cubre todavía. Viene con otra tremenda llave. Y esa es rendición. Y ya no puede supertar más el dolor. Gallagher se da por vencido. Mira. Con todo respeto a Gallagher y toda su fanaticada y a la Jariesca. No fue un reto para el campeón crucero Neville en esta contienda. No lo fue. Lo controlaron. Lo dominaron. Lo deshuallengaron. Y lo vencieron. Bueno, y aquí nos demuestra que está dispuesto a sacrificar su físico. Pero a la postre imponer su resistencia y su gran calidad. O sea, piensa en el ring. Además es una arrullería. En el momento preciso el rey de los cruceros. He visto combates maravillosos de parte de Gallagher. Y aunque me duela, tengo que reconocerlo. Pero este no fue uno de ellos. Creo que venía un poco mediatizado sabiendo que se iba a enfrentar al rey de la división. Ese superplex fue como si se produje de lo alto del emparo se perde. Muy bien preparado. Va para WrestleMania, el campeón.